Lo del reto de la semana va a seguir, como lo del reto de las tres sesiones al final no ha salido como pensamos, ya lo sé Juan, sí, de hecho, ¿queréis? ¿queréis que este sea el reto de la semana? Miles Morales, venga, ¿qué cojones? venga, Miles Morales, reto de la semana, aquí, tres semanas para hacerlo, ¿qué día es hoy? Hoy es día 6, pues para el día 1, 2, 3, para el fin de semana, digamos la entrega para el 27 de agosto, si no hago el 27 será para el 26 o 28, un directo por ahí, entre el 26 y el 28, entonces, reto de la semana, Miles Morales Vale, Sergio, entonces, ¿ya no se hará el reto de Artestation? No, no se hará el reto de Artestation, tenéis, hoy empezamos, de hecho, subiré hoy el vídeo de Miles Morales, reto hasta el 26 de, creo que el 26 será, 26 de agosto, eso es, ¿vale? Así que, os pondré, pondremos ese reto